En caso de que el momento se esté diligenciando, el desalojo, la persona presente un contrato que le acredite en calidad de que está en posicionario ahí, deberá de suspenderse la diligencia. El actuario se justificaba que al final en la sentencia decía otra cosa contradictoria a esto. Al final decía, se acredita la causa bien, se encuentra de fulanito, 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 y al final decía, desalojeselos, o quien se encuentre en el domicilio. Hay una clara contradicción, pero nada más es de interpretación, porque dice a quien se encuentre, pero que no acredite la calidad con que está. Y estas personas sí estaban acreditando la calidad, entonces el actuario debió de haber suspendido la diligencia. ¿Otra violación? Otra violación.